Música Queremos controlar el nivel de varios depósitos cilíndricos que pueden tener una altura o un radio distintos y que estarán controlados en principio por un sensor analógico que nos dará el nivel de llenado del mismo Queremos además disponer de dos alarmas una de nivel alto del depósito y otra de nivel bajo y poder definir a qué nivel queremos que se disparen esas alarmas y además tener una salida, en el que me muestro la altura en metros del depósito del nivel del depósito y los litros de líquido que contienen para ello vamos a definir una función parametrizable en principio como no necesitamos almacenar los datos podemos utilizar una FC y lo vamos a hacer de dos formas primero lo vamos a hacer en COP en diagrama de contactos y después ahora intentaremos hacer la misma función en STL, en texto estructural este primer bloque por ejemplo será bloque COP seleccionamos como lenguaje COP y ya estaríamos dentro de él lo primero que necesito hacer es crear una serie de variables que son las que las que deberé introducir al insertar el bloque y esas variables pues en principio si vamos a utilizar una entrada analógica pues necesito saber la dirección de la entrada que vamos a utilizar vamos a llamar sensor nivel y si es una entrada analógica pues en principio estará en entera ahí la tenemos después como los depósitos pueden tener dimensiones distintas son todos cilíndricos pero pueden tener alturas y radios diferentes pues vamos a crear otra variable que sería radio y esta en principio va a ser la variable en real tendremos otra que sería la altura también sería variable real y después los niveles a los que quiero que me disparen las alarmas por ejemplo sería nivel bajo en real también y nivel alto eso serían en principio mis parámetros de entrada en las salidas tendríamos por un lado un indicador en el que me muestre el nivel en metro del depósito que voy a llamar nivel en principio estará en real tendré otra variable de salida que será en litros por ejemplo con lo que me indicará el volumen en litros que contiene el depósito podría haberlo dejado en metros cúbicos o en otra unidad que quisiera y después tendré los dos bits de salida de alarma que sería entonces alarma bajo esta en principio será una variable de tipo bool porque será solamente un bit y alarma alto y además como tengo que normalizar y escalar la función voy a integrar dos variables de tipo temporal que me van a permitir hacer las operaciones intermedias que sería por ejemplo sensor normalizado esa en principio no va a salir fuera del bloque de función pero sí que la necesito para hacer operaciones y por ejemplo el nivel escalado estas variables son de tipo real muy bien pues ya tendría en principio todas las todas las variables que voy a necesitar para hacer el el programa empezaríamos a hacer el bloque entonces lo primero que tendría que hacer sería normalizar la función la entrada sería en entero y la salida en real ¿cuál sería mi variable de entrada? pues donde le haya puesto el sensor en principio sensor nivel los valores mínimos y máximos pues en principio pues interpreto que si es una entrada analógica pues irá entre 27.648 perdón el mínimo sería 0 y el máximo el 27.648 que es el rango normalizado de las entradas analógicas y la salida ¿dónde la voy a depositar? pues la voy a depositar en en la variable que temporal que he creado que es el sensor normalizado sensor normalizado una vez que esté normalizada lo que tengo que hacer es escalarla para que se adecue a la altura del depósito en concreto con el que vaya a trabajar en ese caso estoy suponiendo bueno la entrada sería en real y la salida también en real el valor que voy a escalar sería el sensor normalizado ¿entre qué valores? pues en principio el valor mínimo pues entiendo que es 0 como en real le debo poner 0.0 y el valor máximo lo voy a obtener de uno de los parámetros que he creado una de las variables internas del bloque de función que sería la altura del depósito con lo cual lo que voy a hacer es escalar entre 0 y la altura que tenga el depósito con lo cual si el depósito es más alto o es más bajo siempre me va a dar un escalado correcto y como salida pues esto ya lo podría llevar a la variable nivel pero como lo necesito para hacer operaciones voy a llevarlo a esta variable interna a nivel escale porque si no me daría algún tipo de aviso a la hora de cargar el bloque porque este valor lo tengo que utilizar para hacer cálculos lo siguiente que podría hacer es simplemente mover esa variable normalizada el nivel perdón escalado sacarlo ya a la salida como nivel con lo cual esto ya será una variable de salida que observaré en el programa ahora vamos a calcular el volumen del depósito para ello pues buscamos en operaciones matemáticas y voy a usar la función calcular en principio va a ser en real y como es un depósito cilíndrico necesito como primer dato pues pi 3.1416 3.1416 una siguiente entrada podría ser la altura del depósito bueno sería el volumen del depósito cilíndrico sería la base pi r cuadrado por la altura y si lo quiero en litros además por mil pues entonces empezaremos por pi el segundo dato podría ser el radio después el nivel escalado es decir los metros el nivel en función de los metros que tenga el depósito y mi cuarto parámetro sería en principio pues mil mil punto cero porque trabajo en real y este resultado que tengo aquí ¿quién sería? pues sería litros y ahora vamos a hacer la operación y tendría que el volumen sería la entrada 1 y en 1 por el radio al cuadrado es decir S QR de IN2 por la altura IN3 y por los mil para tener el resultado en litros es decir IN4 y ahí tendría entonces en principio el cálculo del del depósito teniendo ahí los litros que contiene finalmente para el tema de las alarmas tendría que hacer una comparación por ejemplo cuando el nivel escalado es decir los metros que tengan el sensor sea mayor o igual que el nivel alto que he establecido como inicio de función entonces activame pues la alarma de nivel alto y con otra comparación de menor o igual cuando el nivel nivel bajo sea menor o igual perdón nivel bajo cuando el nivel nivel escalado es decir los metros que tenga en el depósito sea menor que que el valor que haya establecido como nivel bajo entonces quiero que me active perdón entonces quiero que me active la alarma de nivel bajo bueno esto en principio estaría ya correctamente configurado me iría al al ob1 y arrastrando el bloque lo inserto del programa y ahora tendría que rellenar los los parámetros del bloque en principio el sensor de nivel como dirección le indicaría la entrada analógica en la que estuviese el sensor en este caso por ejemplo voy a utilizar la primera entrada integrada que es la IW64 esa es la primera entrada integrada del 1200 radio por ejemplo supongamos que este depósito tiene un radio de 3 metros altura vamos a suponer que tenemos una altura de por ejemplo 10 metros y que quiero que me salte la alarma de nivel bajo cuando estemos por debajo de 1,5 metros y la alarma de nivel alto cuando estemos por encima de los 9 metros eso en cuanto a las entradas y la parametrización del cálculo en las salidas que es lo que tendríamos pues tendríamos donde quiero depositar el nivel por ejemplo en la MD 100 donde voy a tener el valor en litros la MD 104 por ejemplo y cual va a ser mi alarma de nivel bajo por ejemplo lo voy a llevar a una salida la Q 1.0 y la alarma de nivel alto sería la Q 1.1 por ejemplo en principio esto ya estaría listo para probar me iría al PLC a hacerle la carga voy a configurarle primero la IP correctamente del PLC que tengo aquí conectado y lealía con la carga con la carga Vamos a vigilar el OB1, donde tengo el bloque de función. Y ahí veo mi analógica, que en principio me daría un nivel como el que vemos. No me llega a cero porque estoy utilizando un potenciómetro, entonces parece que tengo un pequeño valor siempre. Y en principio cuando estamos a cero, como estamos por debajo del 1,5 metros, pues veo que tengo activado la alarma de nivel bajo. Según voy subiendo, ahí ahora cuando llegue a 1,5 metros, pues vemos que se me ha desactivado la alarma, estoy dentro del rango correcto. Ahora mismo tendría unos 42.000 litros. Y según va subiendo el nivel, va subiendo el número de litros. Y ahora en cuanto pase de los 9 metros, ahí estamos, pues veo que tengo activa la alarma de nivel alto, que la he establecido de los 9 metros, mientras esté por encima. Pues en principio estará disparada. Y más o menos el depósito, pues me viene a hacer unos 284.000 litros aproximadamente. Vamos a crear un nuevo bloque ahora, en principio en scl. Lo vamos a llamar bloque scl. Y vamos a tratar de hacer el mismo programa. Nuevamente tendría que definir las variables. Entonces tendríamos entonces que sensor de entrada, el sensor de nivel. Que será de tipo real. Bien, en principio las variables del bloque serán exactamente las mismas que hemos usado antes. Es decir, el sensor nivel, donde voy a meter la entrada analógica, el radio del depósito, la altura del depósito. El nivel al que quiero que me dispare el arma de nivel bajo. El nivel al que quiero que me dispare el arma de nivel alto. Y como salida es el indicador de nivel, cuántos metros tiene el nivel del depósito. Los litros que contiene. La alarma, el bit de alarma de nivel bajo y otro bit de alarma de nivel alto. Y después dos variables temporales para hacer el normalizado y el escalado. En principio las mismas que hemos usado antes. Y ahora nos vendríamos a realizar el programa en scl. Para meter comentarios, pues en principio con paréntesis y asterisco podemos poner un comentario. En este caso lo primero que vamos a hacer es leer el sensor de nivel. Que va a ser, mientras la lógica, la A y 0 o la 1 o la que hubiese utilizado para ese depósito. Y además la normalizamos. Y escalamos. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es en principio definir sensor normalizado como la variable normalizada del sensor de nivel. Donde tengo el valor analógico que estoy leyendo. Pues en principio empezamos sensor normalizado. Para definirlo, dos puntos igual. ¿A quién va a ser igual? A la función norma x. Con los siguientes valores. En principio, según voy metiendo la función. Me van apareciendo los distintos parámetros que la componen. En principio sería el máximo. Que va a ser el valor máximo que puede tener la señal. Es decir, 27.648. Siguiente valor. Poniendo coma, veo que se me abre automáticamente la siguiente variable que compone la función. Sería el valor mínimo. En principio el valor mínimo de la entrada analógica va a ser 0. Ponemos la coma. Y el valor. ¿Cuál es el valor que estoy normalizando? Es decir, ¿qué es lo que estoy normalizando? Pues en principio, la variable analógica que voy a tener en sensor nivel. Que hemos llamado sensor. Muy bien. Con punto y coma. Valido la función. Siguiente paso. Una vez que tengo el sensor. Lo tengo normalizado. Ahora lo que voy a hacer es escalarlo. Pues esa. Sería la variable. Interna. Nivel. Scale. Y la vamos a definir. Como la función. Scale. Scale. X. Abro paréntesis. Y me empiezan a salir las que son las opciones. ¿Cuál es el valor máximo de escalado? Pues en principio. La altura. Del depósito. Ahí la tenemos. Con coma. Me sale la siguiente. El valor mínimo. En este caso. El valor mínimo sería. Cero. ¿Y dónde la voy a depositar? En principio. Perdón. ¿Y cuál es el valor que estoy. Que estoy escalando? Pues la variable. Sensor. No me falta el igual. La variable. Sensor. Normalizado. Cerraríamos paréntesis. Punto y coma. Y validamos la función. Y por último. Este. Este nivel escalado. Que es el que voy a utilizar para las operaciones. Lo tengo que llevar fuera. A una. A un valor. Donde después lo visualizaré. Que en principio va a ser nivel. La variable nivel. Y lo que vamos a hacer es definirla. Nivel va a ser igual a. Nivel escalado. Ahí ya tendríamos. Eso en principio. Hemos leído el sensor de nivel. Lo hemos normalizado. Lo hemos escalado. Y lo vamos a sacar fuera. Siguiente paso. Vamos a poner un comentario. Vamos a calcular. El volumen del depósito. ¿Quién va a ser esta variable? Pues en principio va a ser la variable litros. Y la vamos a definir como. Una operación matemática. Es decir. Litros va a ser igual a. 3. Punto. 1416. Por. El cuadrado. ¿De quién? De radio. Los dos. Igual. No se puede olvidar. De. Radio. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. ¿Por quién? Por la altura que tiene en ese momento el depósito. ¿Dónde está esa altura? Pues en principio está en la variable nivel escalado. Y por la constante mil. Y por la constante mil para obtener el resultado en litros. Ahí lo tendríamos. Lo que tengo que dar por hacer sería las alarmas del máximo y mínimo. Y eso lo haríamos con una función if. Es decir. Es decir. ¿Quién? Nivel escalado. Es menor o igual que nivel bajo. Bien. Entonces. Quiero que. Alarma. Bajo. se ha igualado, ¿no? Y si no se cumple eso, pues entonces lo que tendremos es que alarma abajo valdrá 0. Y terminamos con un end 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 if Y la siguiente función para el ¿se llama nivel bajón? Pues se llamará nivel bajón. La siguiente función vamos a copiar y pegar y en este caso en vez de nivel bajo, a ver si lo correcto después nivel ah, no, está correcto ah, vale, ahí tengo no es nivel bajo, no está bien definido es nivel bajo vale nivel alto, entonces cuando sea mayor el nivel que tengo del depósito que mi marca o mi aviso es nivel alto entonces quiero que alarma alto sea 1 y si no si el nivel está por debajo pues quiero que alarma alto sea 0 y en principio pues este sería el programa equivalente a lo anterior vamos a comprobar que que está correctamente definido y lo que vamos a hacer es parametrizarlo también en otras en otras marcas para que no se sobreescriban pero con los con la misma entrada analógica entonces en principio los resultados tendrían que ser iguales es decir que con el IW64 para un depósito con radio 3 metros con una altura máxima de 10 metros con una alarma de nivel bajo de 1,5 metros y una alarma de nivel alto de 9.0 metros quiero que me escriba el el valor del nivel por ejemplo en el MD 120 los litros que hay en el depósito en el MD 124 y que me active como vida alarma de nivel bajo el Q0.0 y como alarma de nivel alto Q0.1 vamos a hacerle la carga y vamos a comprobar si el bloque bien empezamos bien tengo un error de compilación que lo tendría que haber hecho antes me voy al bloque SCL porque aquí debo tener un error de compilación errores 2 ¿dónde? bien bueno en fin esto pasa mucho dejarte un punto y coma abierto te genera muchos problemas vamos a compilar y en principio ya está correcto eran esos dos puntos y coma ahora vale no me ha dado problemas a veces es posible necesitar actualizar el bloque es decir a veces se te podría haber puesto en rojo entonces le diríamos ahí actualizar si hemos hecho algún cambio pero en principio parece que me ha cogido bien y vamos a cargárselo del PLC y vamos a observarlo si está todo correcto en principio los valores que tengo que observar tanto en el MD100 como en el 120 tienen que ser exactamente iguales porque al fin de cuentas es la misma función hecha de dos formas diferentes bueno ahí vemos que tengo más o menos el depósito lleno con los está un poquito con encima de los 10 metros y tengo activas las dos alarmas de nivel alto vamos a bajarle el nivel bien ya hemos bajado de 9 no tengo ninguna alarma activa y cuando baje del metro y medio ahí está ahí tengo activa la alarma de nivel bajo en ambos casos en este ejemplo hemos utilizado la misma señal analógica con los mismos valores simplemente pues para comparar que tanto en COP como en STL en principio el resultado del bloque en principio pues es el mismo del bloqueo Gracias por ver el video.